Hola, ¿qué tal? Soy Óscar y en este pequeño vídeo quiero felicitar a David Cuartieres, uno de los fundadores de la plataforma Arduino, que hoy mismo está defendiendo su tesis doctoral y será una fiesta enorme. Y yo creo que, bueno, has colaborado de una forma tremenda a todo el mundo del Open Source en los últimos años. Yo creo que has hecho un trabajo espectacular en todos estos años. Y nada, simplemente pues felicitarte por tu doctorado, así que felicidades, doctor Cuartieres.